¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este su canal favorito Hulkstone en su sección favorita Joypad en español. Este es un nuevo video para el canal, así que muchas gracias antes de comenzar a todos, a cada uno de ustedes, a los que ya están suscritos, a los que han compartido los videos del canal, a los que han dado like. Si todavía no te has suscrito, puedes pinchar ahí el icono que está al lado derecho en la parte inferior, si no, un poco más abajo está el botón de suscribirse, no te olvides de ponerle la campanita que estamos trayendo videos todos los días, sin más chicos y antes que nada, estamos con el objetivo de llegar a mil suscriptores, no es nada imposible, pero ya sin más que decir, vamos al video. Bien gente, estamos en nuestro orquestador, orquestador que ya lo tenemos como parte de nuestra herramienta, ya nos hemos familiarizado con esto, así que vamos a ver ahora y de lo que toca el video es con respecto a Jobs. Jobs, estos que permiten ejecutar un robot de manera manual o de manera esqueduleada, de manera parametrizada con un horario establecido y cada vez que se ejecuta un robot, ya sea de forma manual o ya sea de forma por un trigger o bueno, va a aparecer aquí en esta parte y te va a mostrar qué robots son los que se están ejecutando si es que hubo algún error, nos va a aparecer en un status, como aquí está esta columna y bueno, entonces vamos a comenzar a configurar nuestro robot para eso ¿Cómo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar el proyecto que vimos en el anterior video si no lo has visto, el video que trata sobre utilizar el login del ACME hacer el login, ingresar a la página de ACME, hacer el logout y al final cerrar hemos añadido en el anterior video también cómo utilizar el getCredential que viene a ser un asset, una actividad de asset y también el set, el setAsset entonces también se actualiza los assets, eso si no lo has visto ponle pausa y ve al video anterior así que ahora, vamos a utilizar este proyecto, vamos a publicar aquí a nuestro orquestador y lo que vamos a hacer después es configurar justamente todo lo necesario para que lleguemos a esta página acá, a esta vista del job y podamos ejecutar nuestro robot así que vamos al UiPad Studio bien gente, estamos en nuestro UiPad Studio en nuestro proyecto que lo vimos en el video anterior que se llamaba Assets Datos este Assets Datos, como les dije, tiene un browser, un Open Browser aquí obtenemos las credenciales del asset bueno, entonces lo que vamos a hacer es vamos a publicar este robot vamos a publicar el robot y vamos a ver qué es lo que pasa como nosotros ya tenemos conectado nuestro orquestador con este UiPad Studio entonces no habría ningún problema de publicarlo es más, ya hicimos un video de cómo publicarlo si no has visto ponle pausa y ve al video que trata sobre descargar UiPad Community después cómo configurar nuestro orquestador y después un plus más del video que era cómo publicarlo bien, nosotros también aquí vamos a publicarlo si no has visto todos esos pasos de cómo configurar tu orquestador con el UiPad Studio lo puedes ver y después vuelves a este video bien, vamos a publicarlo bien, ponemos publicar vamos a publicarlo con la versión 1.0.1 y vamos a publicarlo bien, ahí está se publicó listo chicos, nos vamos a nuestro orquestador donde encontramos, como lo vimos en el anterior video está en Package vamos a la opción a la pestaña Management y nos vamos a el administrador y vamos a Package aquí está Assets Datos ya lo tenemos podemos explorar un momento y ver qué es lo que tiene damos clic en Main eso es lo que tiene un browser un Delay y un Close dentro de este browser se tienen ciertas actividades por ejemplo la actividad de maximizar obtener las credenciales y otro browser más y un Try Catch un Attached Browser que en este Attached Browser lo que tenemos es escribir el usuario escribir el password y listo bien chicos esa es una pequeña vista de lo que se ha hecho y lo que podemos también ver con este orquestador cuáles son las actividades que se tiene en esta sección de Package bien ya tenemos nuestro paquete subido publicado ahora lo que tenemos que hacer chicos es nos vamos a proces o processes entonces en esta en esta opción de procesos lo que vamos a hacer es agregar vamos a agregar que nuestro paquete vamos a poner aquí a set datos vamos a utilizar el environment este environment que tenemos aquí y nada más chicos no tenemos otro otra cosa más que hacer aquí solamente darle create nada más así que lo hacemos bien chicos aquí está ya tenemos nuestro assets la versión nos dice que es la versión 1.0.1 y lo que nos lo que podemos hacer ahora es es irnos a nuestra opción de jobs bien aquí lo que vamos a hacer es poner start start hasta aquí damos click a este a este icono y buscamos aquí aquí dice hacer datos este asset datos chicos lo que nos va a permitir es que aquí va a aparecer nuestro robot que hemos creado el robot obviamente vendría a ser la configuración que hicimos en la opción de robot no el package no el package sino el robot que configuramos que lo anexamos a un environment a un ambiente esto lo vimos ya en el video de configuración del orquestador con el UiPad Studio ahora cuando ponemos este este proceso asset datos que viene a ser el proceso que hemos creado nos debería aquí aparecer el el robot entonces si nos aparece damos start lo que les menciono es una versión anterior chicos por si ustedes todavía tienen esa versión anterior instalado pero UiPad ya cambió ya se actualizó como siempre lo hace ya que estamos utilizando la versión community y lo que nos dice es ahora ok nosotros tenemos licencias licencias de tipo estudio de tipo atendido desatendido no en producción o sea que vendría a ser un lado de testing y bueno entonces vamos a hacer que sea un poco más más real se podría decir para ver las distintas las distintas licencias que se tiene es por eso que como ya está actualizado esta versión de UiPad entonces no nos aparece el robot ¿por qué? porque justamente en nuestro robot va o mejor dicho en nuestro robot tiene el tipo estudio entonces este es el tipo solamente que podemos trabajar con el UiPad estudio entonces tenemos que cambiar este este tipo que podría ser una licencia a cambiarlo a unattended y bien chicos entonces ahora lo que nos faltaría es como estamos utilizando un tipo unattended lo que tenemos que hacer es poner nuestras credenciales de nuestra máquina recuerden que el dominio y el user vendrían a ser el dominio y user de tu máquina y entonces necesitaría el por ser atendido y por la configuración que nos pide el orquestador es que tenemos que agregarle nuestras credenciales bien entonces lo que hacemos es darle update y ya está ya tenemos el tipo unattended eso es la actualización y la versión obviamente del orquestador de esta última actualización que hizo UiPad es así como se debería ejecutar los robots bien entonces lo que vamos a hacer ahora es regresar a nuestra opción de jobs y aquí lo que vamos a hacer ahora es presionar start otra vez dar click en assets datos que es nuestro proyecto que queremos ejecutar chicos y entonces lo que vamos a hacer es ahora ya nos aparece el robot lo seleccionamos y damos start bien aquí nos va a aparecer que está en pendiente y ya se activó el UiRobot y ya se está ejecutando el robot bueno la actividad que ya hemos visto que lo estamos tomando como ejemplo para ver esta actividad bien aquí puso pendiente debería aparecer in process pero obviamente como tenemos que actualizar el UiPath bueno el orquestador entonces ya actualizándolo nos aparece que está successful ¿no? que vendría a ser exitoso entonces chicos bien ya hemos visto cómo trabajar con jobs ya hemos visto cómo poder ejecutar un robot desde el orquestador de manera manual va a haber un próximo video de cómo ejecutar un robot de manera que estamos utilizando triggers o de manera programada poniendo una fecha poniéndole una hora específica para que se ejecute así que muchas gracias chicos por ver este video muchas gracias por apoyar al canal los que no se han suscrito pueden suscribirse aquí abajo en la parte inferior derecha aparece un un careto aparece allí una imagen denle click y va a aparecer suscribirse si no más abajo está el botón de suscribirse dale like comparte este video y volvemos próximamente en un próximo video con más temas con más información sobre UiPath así que muchas gracias gente por su apoyo saludos besazos a todos saludos